Muy bien, muy bien Mirá la hora que es Impresionante Vos te tenés que ir apaisando Pará, hacemos Italia A ver si tenemos suerte No, no, no No contesta, listo, afuera Pará, momento Meté reacciones No puedo más Quiero que termine ya este año Reacciones 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 Ante situaciones inesperadas Estas son las reacciones Usted Puede ser el próximo Hola Hola Sí, ¿quién habla? No puedo más Quiero que termine ya este año ¿Quién es que habla? Mi mujer me dejó Mis hijos no me hablan Venite para casa el 31 ¿Quién habla? Despedimos el 22 Y amanecemos juntos el 23 Dale Te vas a cagar No puedo más Quiero que termine ya este año ¿Quién habla? Cortémoslo ahora Arranquemos con el 2023 ya Ay, no, no, no No tenía los lentes puestos Y no pude ver el número Están una pálida ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Cabo? No me salió una Mal en el amor Todo mal Dale, pajero ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Qué querés? Del 1 al 10 Para mí fue un cero ¿Qué mala suerte? ¿Por qué? ¿El perro? Dale, ¿quién? ¿El perro? El perro ¿Qué pasó con el perro? Contame una pálida Lloremos juntos Ay, Dios mío Chau ¿A vos te pasó algo bueno este año? Sí Algunas cosas y otras no Contame una pálida Lloremos juntos Contame quién sos Ay No, veá, escuchame Escuchame Yo no quiero llorar con nadie Porque ya lloré mucho Cuando era más joven Veníte para casa el 31 Nos mamamos Tiramos cohete Dormimos juntos Pero tengo que saber quién sos Para ir a tu casa Claro, tienes razón Tienes razón Hola Sí, hola No puedo más Quiero que termine ya este año ¿Quién habla? ¿Qué te pasó este año? Yo no aguanto más Cortémoslo ahora Quiero saber con quién estoy hablando Quiero saber con quién estoy hablando Despedimos el 22 Y amanecemos juntos el 23 Anda mañana Quiero empezarlo bien Quiero que termine ya este año ¿A vos te pasó algo bueno este año? A mí sí Me ha pasado algo buena El 1 al 3 Para mí fue un 0 ¿Para vos cuánto? 21 hoy No me salió una Mal en el amor Todo mal El 2023 te voy a salir bien Bien, bien Veníte para casa el 31 Nos mamamos No, yo tengo pareja Y hace 37 años Hace 37 años Que estoy con mi pareja No voy a dejar mi pareja ¿Por? Porque estoy con él Amo a él A mi esposo Yo soy fiel a él Y no lo he engañado nunca ¿Por? Porque no ¿Cómo lo voy a engañar a mi marido? Nada Sí No puedo más Quiero que termine ya este año ¿A vos no te pasa lo mismo? Sí, sí ¿Qué pasó? ¿A quién me está hablando? ¿A vos te pasó algo bueno este año? Sí, me ha pasado Sí, porque ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Sí, andado bien Gracias a Dios Ya me Tengo salud por lo menos Eso es lo que me sirve Venite para casa el 31 Nos mamamos Tiramos cohete Muy bien entonces Muy bien Bueno Terminá 2022 Terminá, andate de una vez Bueno, chau, chau ¿Quién habla? No puedo más ¿A vos te pasó algo bueno este año? ¿Quién habla? ¿Qué te pasó este año? ¿Por qué no se deja de molestar? Yo no lo conozco y no le voy a contestar Si usted no me dice quién es Yo no le contesto ¿Qué pasó? No puedo más Quiero que termine ya este año Yo no lo tomo más Sí, que termine Sí, que termine De uno al diez para mí es un cero ¿Para vos cuánto? Otro cero ¿A vos te pasó algo bueno este año? Nada No ¿A vos te pasó algo bueno este año? Yo no aguanto más La vida hay que llevarla como viene, mijo Tenite para casa el 31 Nos mamamos Tiramos cohete Dormimos juntos Dale, decime quién sos Con un beso tuyo Dame un beso Dale, ¿qué sos vos? ¿Qué te pasó? Dale, ¿vas a decir? No te corto, loco Veníte el 31 de noche a casa Y tiramos cohete junto Anda, tiras cohete bastante vos Oigo, sí No puedo más Quiero que termine ya este año ¿A vos no te pasa lo mismo? ¿Qué? ¿A qué no? Del uno al diez para mí fue un cero ¿Para vos cuánto? Bueno, para mí y por lo menos nueve Muy bien Venite para casa el 31 Nos mamamos Tiramos cohete Dormimos juntos Mirá, tirar cohete No me gusta tirar cohete Dormir junto tengo que dormir Y pasarla Y pasarla Pasa con mi familia Igual, muchas gracias por la invitación Hola, ¿sí? Quiero que termine ya este año ¿A vos no te pasa lo mismo? No, no me pasa lo mismo Yo no rompo la pelota de los demás Venite para casa el 31 Con tu madre voy a ir Con un beso tuyo Con tu mujer Dame un beso Chupame la... ¡No! ¡Está loco! Dame un beso ¡No! ¡Está loco! ¡Uy! ¡Es mi cumple malo! Toda la tarde Hoy ¡Para, para, para! Son las 19.34 ¿Hoy es el cumpleaños de alguien? ¡No! ¡Feliz cumple malo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una sección para feste...